¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. La nueva actualización de Planet Zoo y su nuevo DLC están a la vuelta de la esquina y en este video les diremos todo lo nuevo que llegará el próximo 12 de abril en la actualización 1.9, así que si quieren conocer estas novedades, quédense porque empezamos. Primero que nada, este nuevo DLC llevará por nombre Paquete de Animales de los Humedales y nos llevará a conocer los pantanos de Brasil, país que cuenta con la mayor cantidad de este tipo de ecosistema en el mundo y como ya lo mencioné al inicio estará disponible a partir del próximo 12 de abril. Comencemos con las novedades de la actualización. Gracias a la página oficial de Planet Zoo podemos conocer todas las novedades que se incluirán en la versión 1.9. Como primer punto tendremos a lo que los desarrolladores llaman educadores itinerantes. Esta nueva implementación básicamente nos indica que dentro de nuestro parque tendremos nuevos educadores o como nosotros les diríamos nuevos guías. Su objetivo principal es compartir sus conocimientos sobre los animales mientras que los visitantes recorren el lugar, lo que nos ayudará a aumentar nuestra actividad educativa dentro del zoológico. Otra edición es su nuevo modo de cámara de exploración, la cual promete sacarle un mayor provecho para tener una mejor vista y mejor edición para nuestro parque. Con esta nueva vista seremos capaces de ver el zoo desde el punto de vista de un visitante, lo que nos haría una mayor perspectiva para crear el zoológico y una experiencia mucho más inmersiva. Sin duda creo que esto sería de gran ayuda, pues hemos visto que poner alguna construcción no siempre es del agrado de los visitantes y en ocasiones no nos permitía lograr fácilmente nuestros objetivos. Ahora teniendo su misma perspectiva será más fácil lograrlo. Con respecto a los recintos, ahora tendremos un poco más de realismo en los hábitats, pues ahora no solo veremos a los animales de ambular, comer o jugar, sino que ahora también los podremos ver bañándose o escondiéndose en sus madrigueras. Pero comencemos con el modo de baño. Con esta actualización se incorpora el comportamiento de baño, una increíble forma para que nuestros animales como el macaco japonés se relajen. Para ver esto en acción, solo bastará con añadir un estanque poco profundo y calentar el agua con los reguladores de temperatura, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada especie. Esto nos ayudará a reducir el estrés de los animales y que tengan un hábitat relajado. Ahora, con respecto a las madrigueras, como ya lo mencioné, ahora podremos agregar estas estructuras en los recintos para que animales como las suricatas o los perritos de la pradera tengan un lugar para refugiarse. Pero no solo eso, pues también seremos capaces de verlos desde estos túneles subterráneos a través de cámaras. Sí, así como escucharon, pues gracias a otra de las mejoras de esta actualización llamada pantalla de gestión audiovisual y cámaras, ahora podremos colocar cámaras en estos recónditos espacios para que los visitantes puedan disfrutar sin perderse de nada. Ligado a esto, con la nueva pantalla audiovisual también tendremos una forma más sencilla y rápida de acceder a la administración de los instrumentos multimedia, como las pantallas y altavoces que colocamos a lo largo de nuestro parque. Podremos ver qué videos o sonidos se reproducen en cada aparato, así como los costos que conllevan. Continuando con la modificación de terreno, ahora tendremos una nueva brocha para llenar y convertir en terraza, lo que nos permitirá crear estanques poco profundos donde colocaremos las aguas termales que necesitarán nuestros animales para refrescarse. Siguiendo con la personalización, cada vez es más posible editar hasta el más mínimo detalle, y en esta nueva actualización ahora podremos modificar el agua de los terrarios dándoles un toque de color, así que quizás ahora sea más difícil que los pequeños animalitos se pierdan entre sus terrarios, pues con el agua podremos darles un contraste que sea más llamativo para los visitantes. Por otro lado, los hábitats no se quedan atrás, pues también se agregarán modificaciones basadas en agua que podremos gestionar desde el panel informativo de agua. Podremos agregar efectos de bruma y burbujas en el agua de los recintos, así como modificar la transparencia y color que ya estaban disponibles. Sería divertido poner burbujas en el recinto de los jabalís. Like si saben por qué lo decimos. Finalmente, pasemos con el DLC. Como ya lo dijimos, esta vez nos ambientaremos en Brasil y tendremos a 8 increíbles nuevos animales en los que se incluyen 7 especies de hábitat y un anfibio de terrario. Tenemos el capibara, el ornitorrinco, la nutria enana, el caimán de anteojos, el cobo de nilo, búfalo de agua salvaje, la grulla de manchuria y el tritón crestado del danubio. Sin duda, los que más espero conocer son las nutrias y los ornitorrincos. Además, con este nuevo ambiente tendremos un nuevo escenario a contrarreloj, donde tendremos que rescatar especies y darles un hogar en nuestro zoológico. Todo lo que les acabamos de decir estará disponible a partir del 12 de abril y el DLC tendrá un precio de aproximadamente $180 pesos mexicanos. Y bueno, in the boxers, estas son las novedades de Planet Zoo hasta el momento. Cuéntenos qué animal les emociona más conocer y si quieren que traigamos el contenido al canal. No olviden darse una vuelta por los gameplays que ya tenemos disponibles de este asombroso videojuego y ver nuestros videos más recientes. Si les gustó el video, regálenos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos que estaremos trayendo al canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.